Por todo Let 4 Dead nos podemos encontrar a una gran cantidad de infectados, tanto infectados comunes y otros más bien conocidos como los infectados especiales, un tipo de infectado mutado con diferencias físicas y habilidades especiales para poder matar a los supervivientes. Tenemos casos como el infectado el Boomer, que es una gran bola de carne a punto de explotar, otro infectado que te agarra y te empieza a destripar, conocido como el Hunter, pero detrás de estos infectados, ¿cuál es el verdadero origen de estos mismos? Mucho se ha llegado a comentar sobre el origen de estos infectados especiales, sobre todo en teorías y hipótesis creados por la comunidad de Let 4 Dead. Al ser este mismo y no tener una historia clara o algo que se nos cuente dentro del propio juego, hemos tenido que recurrir a las teorías de estos propios infectados especiales. Muchas de estas teorías son muy buenas y crean una verdadera historia para estos mismos infectados, pero muchas de ellas siempre hablan de lo mismo, de que estos infectados tenían alguna cualidad física o alguna cosa que los hacía especiales al resto de zombies normales. Por eso es que en el día de hoy veremos el posible origen de los infectados especiales de Let 4 Dead. Los infectados comunes aparecieron durante los primeros brotes de la infección de la gripe verde. Ellos mismos eran personas normales como tú o como yo. Salían de todos lados, atacando a cualquier persona que se pusiera en su camino. Los infectados especiales aparecieron mucho después de la prolongación del virus, para seguir esparciendo la infección por las demás ciudades aledañas. Los infectados especiales se dieron debido a que el cuerpo de las personas tuvieron diferentes reacciones y mutaciones que provocaron que estos mismos tuvieran deformaciones horriblemente asquerosas o habilidades especiales para poder atacar y prolongar más rápido el virus de la gripe verde. Por muchos lados supervivientes han reportado encontrar una criatura con forma de globo. Esta misma tiene un peculiar ataque, vomitar, y también tiene unos peculiares gritos que avisan cuando esta criatura se está acercando. Muchos supervivientes creen que estas personas que lo dicen están locos o que están mal. Muchos también han encontrado partes de cuerpos explotados y también han encontrado vómito de color verde, que no es sangre, sino vómito. Muchos teorizan que es un animal o que es una criatura mutada enormemente, pero la realidad es que no. Es una persona común y corriente que fue mutada a través de la gripe verde. Los supervivientes que se han encontrado con esta criatura afirman haberla visto como un globo enorme que explota con el mínimo disparo, con una cara horrible, la piel toda deshecha, granos enormes por todo su cuerpo, la han nombrado el boomer. La infección ha reaccionado normalmente en el cuerpo del boomer. En este mismo se ha dado una hinchazón del cuerpo, debido a que este mismo no poseía ningún problema de obesidad mórbida o desórdenes alimenticios. Mientras la mayoría de infectados comunes parecen ser inmunes o mostrar una resistencia natural a las mutaciones horribles que ha provocado la gripe verde, el caso del boomer no es así. El cuerpo del boomer no posee ninguna resistencia o inmunidad a las mutaciones. El cuerpo del boomer está en un avanzado estado de descomposición. El cuerpo del mismo también se ha hinchado o ha engordado debido a una acumulación de gases y líquidos que se encuentran a presión. Al momento de dispararle, el mismo cuerpo del boomer explota debido a la acumulación de los gases que tiene dentro del mismo. Esta acumulación de líquidos y gases explica la forma redonda que tiene su cuerpo del mismo y también explica la forma de burbujas o granos que tiene debajo de su piel. La condición del mismo y su cuerpo se agrava rápidamente debido a una sobreproducción de bilis dentro de la vesícula biliar del propio boomer. Esta misma hace que el boomer se hinche como un globo a punta de estallar. La bilis del boomer constituye ciertos químicos. Tiene la propiedad de atraer a los infectados comunes, lo que provoca que ataquen a personas que se encuentran llenas de bilis agresivamente. También tiene la propiedad de poder esparcir la infección más rápidamente, vomitando a ciertas personas que se encuentren cerca de ellas o que no sean inmunes o que también tengan una resistencia natural a la propia infección. Se ha creído, por ciertos lados, que el boomer puede crear más de sí mismos debido a que puede vomitar tanto infectados especiales como infectados comunes con la bilis, pero esto es una teoría que aún queda descartada. Cuando fueron encontrados los primeros smokers se creía que infectados comunes estaban usando cuerdas o implementos similares a supervivientes de lazo y arrastre a grandes distancias. Las perspectivas de infectados usando tales herramientas y tácticas avanzadas tuvieron un escalofriante impacto en los supervivientes. Pero la verdad estos ataques fue aún más inquietante. En algunos infectados las mutaciones tienen cambios más bruscos en su cuerpo y apariencia física. En este infectado las mutaciones rápidamente alteraron la longitud y funcionalidad de su propia lengua, dándole la capacidad de arrebatar presas y arrastrarlas convirtiéndolas en víctimas muy fáciles de atacar. Las víctimas no pueden soltarse de la lengua del smoker debido a que la propia mutación le ha dado una resistencia y dureza natural. Las muestras de lenguas que se han llegado a encontrar de los smokers tienen una longitud de 50 pies de largo. La piel del smoker está cubierta por forúnculus y crecimientos que se han llegado a teorizar que estas anomalías en el cuerpo del smoker como la cara, los brazos, la espalda y el pecho son la fuente del gas o el humo emitido por el mismo, pero no existe evidencia sólida que indique cómo o de dónde se genere este gas nocivo. Este humo verde dio lugar a una popular variante de nombre tan engañoso militar y derecho. El personal militar que se ha encontrado con este gas o con estos mismos que han explotado emitiendo nubes de gas pútrido pero totalmente inofensivo. El gas que suelta el smoker no contiene ningún rastro de la gripe verde. No puede infectar a nadie a través del aire con este gas, simplemente es un gas pútrido que llega a hacer toser descontroladamente a los supervivientes que estén dentro de este mismo pero sin hacerles nada de daño. Y es totalmente inofensivo este gas, por lo cual no puede traspasarse ningún tipo de virus a través del aire que genere este propio smoker. Este mismo infectado no posee ningún rastro de cáncer a través de los forúnculos que se muestran o tumores que se han llegado a teorizar que son tumores pero en realidad estos son forúnculos de grasa llenos de líquido. El humo se genera a través de su cuerpo pero se ha llegado a teorizar que este infectado poseía algún tipo de cáncer a lo cual es cierto este infectado poseía cáncer pero en realidad no son tumores los que tiene fuera en su cara en sus brazos en su pecho y en su espalda sino que son simplemente forúnculos llenos de grasa líquido y el humo que tiene dentro de su cuerpo. Lo único que sí es realidad era el tipo de cáncer que tenía que al momento de llegar la gripe verde se combinó creando la terrible mutación que hoy en día conocemos como el smoker. Algunos supervivientes han informado ver infectados saltando muy bien sobre edificios grandes encontrando cuerpos de personas con el torso totalmente desgarrado pensando que eran animales porque tenían marcas de garras en sus cuerpos al principio todas las noticias fueron ignoradas tan aterrador se encontraba una criatura en las zonas todas las noticias por parte de supervivientes fueron ignoradas debido a todo lo que estaba pasando creían que simplemente era una historia de terror para aumentar el pánico de las personas que quedaban vivas o que algunos supervivientes tenían algún síndrome postraumático debido a todo lo que estaba ocurriendo otros supervivientes teorizaban que los ataques fueron realizados por grandes felinos o animales que escaparon del zoológico aún así los informes de estos persistieron este infectado alcanzó una fama en las sombras ganándose el apodo de el hunter poco se sabe sobre los hunters pero la infección parece haber causado mutaciones en sus piernas pudiendo dar grandes saltos similares a los de una rana sus garras que crecen desde la punta de sus dedos son la mutación más notable en sus manos permitiendo que el hunter haga cortes a través de la ropa piel carne e incluso los huesos con gran facilidad fuera de habilidades y mutaciones disfrazadas el hunter no tiene características distintivas haciendo lo que sea muy fácil que se mezcle con las hordas de infectados comunes el hunter es el más aterrador y se atribuyen la explicación de las historias de algunos supervivientes que se han encontrado o de supervivientes que han sobrevivido a los ataques de estos mismos se ha teorizado por los supervivientes que estos infectados eran personas que se dedicaban a realizar algún deporte extremo como el parkour o como el salto debido a las vestimentas que poseen estos mismos pero la realidad es muy aparte estas personas eran simplemente personas comunes y corrientes al momento de llegar la infección estas personas fueron infectadas rápidamente sus cuerpos avanzaron rápidamente con la descomposición que también posee el mismo infectado como el boomer pero y bueno chicos pues espero que este vídeo les haya gustado demasiado me tardé un poquito en realizarlo debido a que no encontraba información 100% certera o no al 100% un 70 80% certera de los infectados especiales toda la información de este vídeo fue sacado de las prime gits oficiales de led for the 1 y led for the 2 algunas páginas en internet y algunas páginas del cómic de sacrifice pero no al 100% espero que les haya gustado mucho este vídeo chicos y por favor perdón si he estado un poco inactivo pero ya volveré a la normalidad tranquilos así que bueno les va a liberar mi vida así que no les voy a contar por qué pero como dije espero que les haya gustado mucho este vídeo que me ayuden a compartirlo que se suscriban que se activen la campanita para que nunca se pierda ningún vídeo así que bueno nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y y